Estos son los goles de Barcelona-Milani. Ustedes fiestas, disimiladas, 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 disimiladas. Y le pegamos al alto. Y le pegamos al tema. ...a los movimientos, ha sido vilipendiado. Aprovecha esta jugada y aparece en el momento crucial. Con una definición magistral. Levantando la cabeza, mirando y colocándola, voy a colocar ahí. En el palo. Porque la quiero hacer la vuelta y se la alcanzan. Es la definición, que la terminación lateral izquierdo. Que se está sumando un contragolpe. Lo que pasa es el que tiene la mano. Messi, la guitarra... Allá, en el centro de su área. Messi fue a Messi, a Messi picó. A Messi la cruzó de inmediato. Y ahora acá entraban dos. Una de la misión con la cruza.